El párroco de la Iglesia Católica Cristo Salvador no habría permitido el ingreso de feligreses que visitaban las siete iglesias por jueves santo. Hubo ecuaristía a puerta cerrada, te dejamos las imágenes que han sido proporcionadas por las personas afectadas. ¡Muchas gracias! No permiten el exceso para que las personas recen las siete iglesias aquí en Cristo Salvador. Sí, por encima de la señora.